muy buenas bienvenidos de nuevo al canal a los jueves de paella los jueves de paella son aquellos jueves en los que salimos no hacemos una ruta especialmente larga ni especialmente dura vamos a san lorenzo un pueblecito que tenemos aquí cerquita de casa y bueno pues allí comemos la paella en mi caso no porque ya lo comentaba una vez soy vegano entonces me pido una ensalada me pido alguna otra cosa pero es típico el jueves salir y hacer esta ruta de paella normalmente se hacía en bicicleta de montaña ahora hemos pasado a la bicicleta de carretera y hacemos una ruta un poquito más larga hasta el kilómetro 28 mi compañero juanjo y yo nos hemos pegado un apretón bastante bastante bueno hemos parado allí a comer ha venido otro compañero que se ha sumado pues a sentarse con nosotros y llenar un poco lo que es el estómago y a partir de aquí pues hemos vuelto para abajo también con alguno otro apretón y yo he alargado un poquito más la ruta para acabar hoy pues con 64 kilómetros casi que llevo y la verdad quería haber grabado en otro sitio lo que pasa es que bueno iba iba enfrascado dando pedales y he dicho ya cuando llegue allí a castellar grabaré hoy tengo de fondo bueno el parque este que tenemos aquí en castellar y las pistas de atletismo y poco más lo de siempre siempre tendréis abajo la descripción el enlace a estraba con toda la ruta y los enlaces para seguirme en las redes sociales nos vemos en el próximo